Un día que conmemoramos 40 años de la recuperación de la democracia de los argentinos, justamente el 30 de octubre de 1983 volvía el pueblo a las urnas después de la dictadura militar y fue un día muy importante, sobre todo porque marcó el inicio de un proceso que todavía está en marcha y una promesa de Raúl Alfonsín de que habíamos recuperado los argentinos, la democracia por 100 años. Así que bueno, es siempre importante recordar esta fecha, es importante ver cómo se ha desandado el camino democrático con fallas, con aciertos, pero reconocer también que ha sido un logro, no sólo de un hombre, no sólo de un partido sino que también ha sido un logro de todo el pueblo argentino que decidió en su momento dejar atrás una de las etapas más oscuras de la vida nacional y a partir de allí encarar este camino y hoy tenemos una democracia fuerte, consolidada, con defectos, como le digo, pero que ningún argentino piensa que hay otro sistema que podría superar a este. Ha sido indispensable la participación de todos los cuadros políticos justamente para sostener esta democracia, la importancia que ha tenido en este contexto. Así es, sí, desde los primeros años de 1983 a 1987 hubo varios intentos de que el poder militar intentara tutelar la democracia, pero fue el conjunto de partidos y también la gente, porque la gente en aquel momento salió a defenderlo en las plazas y bueno, y esta es una forma de retribuir, de acordarnos de aquellas jornadas, por eso el Comité Nacional de la UCR también ha dicho que hagamos este tipo de homenajes en las plazas, que es donde la gente salía en aquel momento. Hoy la democracia quizás anda por otros andaribeles, digamos, en cuanto a la comunicación, las plazas quizás ya no son tan utilizadas, pero sí recordar el valioso aporte que tuvieron todos los argentinos a la reconstrucción democrática y a la recuperación y esto es para todos. Nosotros obviamente tenemos el orgullo de que haya sido Raúl Alfonsín, que también por estos días hay algunos políticos que tratan de cuestionarlo, pero que evidentemente se ha constituido en uno de los héroes de la nación y esto es sin eufemismo, porque Raúl Alfonsín el valor que tiene para la posteridad es el haber podido rescatar con una figura política señera, como ya no hay en estos tiempos, algo tan importante para los argentinos que es que vivamos en paz y que vivamos en democracia. Doctor, ¿cómo lo encuentran los radicales después de 40 años de democracia y luego de lo que ha sido esta gran derrota a nivel nacional, pero fundamentalmente provincial para la Unión Cívica Radical? Mire, a los radicales nos tiene que encontrar en el camino de la recuperación, recuperación, el partido tiene más de 130 años y siempre ha sabido recuperarse de distintas crisis partidarias, la sociedad a veces lo ha colocado en lugares de oposición y otras veces lo ha colocado en responsabilidades de gobierno, nosotros tenemos que seguir trabajando para hacer algo que también lo había iniciado Alfonsín, porque Alfonsín no solo fue la recuperación democrática, sino tratar de salir de la decadencia y de entrar a lo que él veía ya en 1985, un cambio, digamos, a nivel global, de la humanidad y teníamos que salir con un plan, pero ese plan es un desafío colectivo también, que él no tuvo el tiempo de poder implementarlo porque era una democracia todavía frágil, recordábamos recién esas azonadas militares que hubo durante su gobierno, pero es un compromiso que tenemos que tomar los radicales de poder hacer aquello que Raúl Alfonsín y la democracia hasta el momento no ha podido cumplir, que es que tengamos bienestar los argentinos y que podamos insertarnos al mundo de una manera más inteligente, en una modernidad solidaria, con ética de la solidaridad, en donde no dejemos desamparados a quienes más lo necesitan y eso es lo que está sucediendo hoy en Argentina y para eso tenemos que trabajar los radicales también. Doctor, usted fue muy crítico pos paso en su momento con quienes llevaban como referentes dentro de Juntos por el Cambio. Hoy, pos elecciones generales, ¿cuál es el análisis? Bueno, el análisis nosotros un poco ya lo hicimos, lamentablemente tenemos que decir que teníamos razón, nos hubiera gustado equivocarnos, pero bueno, aventurábamos esa posibilidad de resultados. La democracia también implica mejorar la política sobre todo, mejorar las representaciones y ahí quizás hubo un error de nuestro partido y de la alianza, que hoy se está viendo, digamos, cuáles son los resultados. Nosotros queremos mirar adelante, dijimos también que estamos prestos para cuando el partido convoque realizar estos análisis, que nosotros siempre lo hemos hecho, hemos hablado primero con los dirigentes, después hemos hablado en los ámbitos partidarios como las convenciones partidarias, los plenarios, todos esos escenarios y luego, bueno, tuvimos que hablar a la prensa porque pensábamos que era la forma de que no había otra para que reaccione, lamentablemente no hubo esa reacción, pero bueno, ahora como le digo, estamos esperando que los organismos partidarios convoquen así entre todos, podemos hacer el análisis y ver cómo encaramos una reconstrucción partidaria. ¡Gracias!